¡Para casa! ¡Aquí para poder! ¡Para casa! ¡Porque mi casa ya va a volar! ¡Que me digan que está romando! ¡Mirrante yo voy! y con un chame al tránsito y con el chico y con el chico y con el chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!